No pasa nada, ¿no? No. No. Ven. No. 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 Siyempre, guys, no, tapos yung video na ito, hanggang sa dulo din. Please don't skip, dads. Malahing tulong na yan, guys, para sa... Pagpreño ako na walang mangyari sa akin. Siyempre, guys, sing it lang ako sa itong mga solid supporters ko, mga silent viewers ko, Luzon, Mrs. Minanau, launa sa OFW, no. Shoutout ako kay Ma'am Jane Sablawon. Thank you so much, ma'am. Shoutout kita. Kay Ma'am Ellen Chavez, no, Chavez family, Rosil Chavez, no. Shoutout kita, ma'am. Napakabait mo, no, sana mga hunters na matulungan. Kay Ma'am Perla Dabukol, yan. Thank you so much, ma'am. Kay Ate Inday, no. Kay Leonida Haslane, yan. Shoutout kita. Kay Jane Rupino, yan. Shoutout kita. So, pagaling ka, no. So, alam mo kung may karamdaman ka. Kay Mama Virgie Arribalo, yan. Kay Virginia Del Mundo, no. Girolyn Paras, no. Helen Dunisa Mamaymay, Ana Garganza, no. Teresa Banjanon. Kay Gurley Labrador, no. Kay Mayla Di Gracia, yan. Shoutout yung lahat dyan. At Ana, Jeff Jates Family, no. Tita Bibiente, yan. Ma'am Tita Faye, shoutout kita. Estri Lee, no. Kay, siyempre, Banji Enriquez, no. Libra Nine, yan. Shoutout kita. Lee Isang Mix Vlog, shoutout kita. Ma'am Tiktik Hernandez, no. Kay Ian, BLNC, no. Shoutout kita. At siyempre, kay Ma'am Jane, no. Ma'am Mimi, Ma'am Sally, Ma'am Michelle, Ma'am Teresa. At siyempre, kay Leah Dilacros, no. Shoutout yung lahat dyan. Kay Ma'am Alice Mangrubang, no. Shoutout kita. Kay Rosel Sigalan, silagan, no. Kay Jamaica Joy Ripalda, ka Calistial, no. Grace Pastor, yan. Shoutout kita. At siyempre, Marisa Eribara. Eribara, no. Huwag nating patagalin pa, no. Papasokin natin ang area kung saan. Maraming makaba. Balaghan. So, yan guys, no. So, nandito tayo ngayon. Yan, nandito tayo ngayon, guys, no. Uy. May kakaiba dito, Grace. Simula pa lang na pagpasok natin. May kakaiba ng tulong narinig natin. So, Grace Pastor, humingatahe dito. Uy. 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 no 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 chau yon 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 Vamos a ir a la tienda, vamos a ir a la tienda. Vamos a ir a la tienda. Ah No, 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 no. esto es como cualquiera ya es como cualquiera lo que si fuera yun guys to yun tignan natin composite muna tayo guys to yun ano ba yung gawin nya dyan yun 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 composite muna tayo ano kaya ang kapangyarihan ng taong to bakit may na may nabigtima na naman sya yun 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 umalis yun umalis yun para may hinalap sa guys na Ya, saco daño ¿Qué es lo que pasa? para que se atraiga para que se atraiga Vamos a ir a casa. Vamos a ir a la casa. ¡Suscríbete! Oba! Tapang ka. Bakit magitihin naman yung mga inusinteng tao. Kawawa yung mga inusinteng ha. Lapit ka. Pag mong idama yung ibang tao ha. Si no lo que hay, tengo problemas. Si no, la locura hay un costs que hemos optado. ¿Puede que ayudas? Opa, ¿cómo empezaste? ¿Puede que debería haber pasado? Y'stof. Pagno tumakpo! Pagno tumakpo! Pagno tumakpo si ya guys no Placenta oto esto es un gusto de la hileria que es lo que es la víctima bueno, como agua Esto es la víctima, puro dugo yung katawan. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Vací a eso! Cuatro en el sitio cohúmedo Hagan que no se aguantamos ¡Vací a eso! ¡Vací a eso! Mejor a eso ¡Vací a eso! ¡Vací a eso! hola hola yo no ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a trabajar! Bara talaga. Biktima guys. Hindi natin hawakan. Report natin sa barangay to. Sa police station. May biktima dito. Talabas tayo dito guys. Para ma-report natin sa yung buong pangyayari dito so may nabiktima na naman yung taong mananabas dito so yan la gusto see you in the next video good luck